Primer paso, la factorización de cada uno. Por aquí arriba está el video de cómo se ha factorizado cada uno de esos polinomios. Para hallar el número de factores algebraicos necesitamos los exponentes de los factores primos. Los factores primos salen de los que quedaron multiplicándose por acá. Primero vamos a resolver este problema. De acá salen los factores primos. Para que sea un factor primo necesitamos que esta variable que está dentro de este paréntesis esté presente. Acá sí está, así que sí es factor primo. Por acá también, así que sí es factor primo. Sí, ahora necesitamos los exponentes. Acá no se ve exponente de este paréntesis, así que se asume que es uno. Por acá también. Ahora sí, número de factores algebraicos. ¿Qué se hace? La fórmula dice súmale uno a cada exponente. A este uno le sumo uno y me queda dos. Por. Ahora por acá le sumo uno, me queda dos. Ya no hay más, así que hasta ahí me detengo, pero le resto uno al final como dice la fórmula. Dos por dos, cuatro menos uno, tres. Tres factores algebraicos tiene este polinomio. Ahora por acá. Factores primos salen de los que quedaron multiplicándose por acá, pero ya no hay más, ¿verdad? Solamente aquí. ¿Será factor primo o no? Sí, ¿verdad? Porque el x, por ejemplo, está por acá, así que sí es factor primo. Basta que uno de ellos esté. Ahora sí, número de factores algebraicos va a ser igual a que se hace al exponente le sumo uno. Al exponente de todo esto, ¿quién es? El dos. Le sumo uno y me queda tres. Ya no hay más. Hasta ahí me detengo, pero al final le coloco el menos uno. Tres menos uno, dos. Así que este polinomio tiene dos factores algebraicos. Fin.